Hay tanta gente que lucha por un lugar donde vivir Hay tanta gente que lucha por un lugar donde vivir Y ellos se lo están negando, no dejan vivir Pues ya viven bien, no les importan los demás Ellos viven bien y no dejan vivir No les importan los demás, nadie más Que estemos todos muertos, a ellos les da igual Hay tanta gente que día a día lucha por sobrevivir Hay tanta gente que otra noche no tiene donde dormir No les importa nada, todo les da igual Y otro día más en la calle nos verás Ellos viven bien y no dejan vivir No les importan los demás, nadie más Que estemos todos muertos, a ellos les da igual Todo esto sigue igual y nunca cambiará Mientras ellos lo pasen bien, los demás lo pasaremos mal Todo esto sigue igual y nunca cambiará Mientras ellos lo pasen bien, los demás lo pasaremos mal Ellos viven bien y no dejan vivir No les importan los demás, nadie más Que estemos todos muertos, a ellos les da igual Todo lo 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 da igual Exacto Que estemos todos muertos, a ellos les da igual Todo lo da igual